En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. El día de hoy quiero hablarles de las ramas que dan fruto y las que no dan fruto. Hay, es algo que es muy importante, hay una confusión muy grande, porque hay una suposición que deriva de una mentira. Y estoy hablando de las iglesias. Primero, Roma, que había sido una iglesia ortodoxa desde su fundación. En el año 1054 decidió salirse de esa ortodoxia, comenzar a cambiar cosas. No quiero hablar de los detalles, simplemente hay ya varios videos que he hecho, pero ellos cambiaron cosas, salieron de la comunión, pero siguieron diciendo, e inclusive comenzaron a decir que era la única iglesia. Crecieron mucho, a base de ejércitos, de espada, de muchas situaciones. Llegaron a América sobre los barcos de los conquistadores y bautizaron junto con el mosquete y la lanza a la fuerza. Como si fuera un pasaporte para que la gente no perdiera sus derechos. Porque en Europa había esta idea de que las personas que vivían en América eran infrahumanos. Y eso está bien documentado. Así que ellos escogieron la idea de bautizarlos y al bautizarlos se les daban ciertos derechos para que el robo y el saqueo no fuera tan extremo, no tuvieran que matarlos. Aunque de todas formas les robaban las cosas y a muchos los tomaron precisamente como esclavos. Pero eso es historia. De ahí, al poco tiempo, precisamente por la avaricia de uno de sus líderes de construir un templo el más grande del mundo porque tenía envidia de Santa Sofía que era Constantinopla y que permanecía ortodoxo. Se ideó esta idea de la venta de indulgencias para financiar la Basílica de San Pedro y surgieron varias protestas. La más fuerte, la del sacerdote Agustino Martín Lutero en Alemania quien contó con el apoyo de un príncipe poderoso económicamente y además militarmente y de ahí viene precisamente la llamada reforma y un sisma nuevo tremendo. ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado es que en el mundo hay 1.300 millones, según el dicho de los mismos romanos, 1.300 millones romanos y alrededor de 800 millones de cristianos que derivan de esta cuestión. Son 2.100 millones de personas que se llaman cristianos. Pero habría que ver realmente si tienen esperanza, si tienen una esperanza cierta. Y por eso hablaba de los frutos. Si ustedes se fijan en un árbol, en una flor, si ustedes toman un árbol, supongamos que tengan en su casa una naranja, un durazno, una manzana, un higo y ven una rama que tenga ahí una fruta y en lugar de cortar la fruta, agarran la rama, agarran una herramienta y cortan la rama. Pero, para que no se caiga, la amarran, pero ya la cortaron. Si no la pegan otra vez donde estaba, donde cortaron, sino que queda despegado. Entonces, la savia del árbol, de la planta, ya no va a llegar a esa rama. Y lo que va a suceder es precisamente que esa rama se va a secar y si tenía un fruto, va inmediatamente a comenzar a secarse y a echarse a perder. Que es precisamente lo que nos dice el Señor en el Evangelio. Yo soy la vid verdadera, ustedes los sarmientos. Sin mí nada pueden hacer, permanezcan en mí. Al que permanece en mí y da fruto, Dios lo limpia para que dé fruto. Al que no da fruto, lo corta. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros, cualquiera de nosotros, yo mismo, siendo sacerdote ortodoxo, si el día de hoy decidiera, siendo casado como soy y ya ordenado, si decidiera, por ejemplo, irme a buscar algún lugar de prostitución y meterme ahí con mujeres, Dios, no me deje, si pasara eso, ¿qué pasaría? ¿Seguiría siendo sacerdote? Bueno, técnicamente seguiría siendo sacerdote, seguiría siendo la misma persona, pero me habría cortado yo de Cristo. Si eso sucediera, yo tendría entonces que arrepentirme primero, en primer lugar, arrepentirme, buscar a mi obispo, decirle, mire, bladica, he hecho esto, 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 me arrepiento profundamente y estar al juicio del obispo para que me diga, muy mal, Padre, lo voy a suspender un año de su sacerdocio. Lo voy a suspender definitivamente, indefinidamente de su sacerdocio. No lo sabría. Sería cosa de que él tendría que juzgar. Pero si yo pretendiera, precisamente, seguir viviendo de esa forma, a escondidas de mi obispo, ¿qué sucedería la próxima vez que yo intentara, atentara a hacer una divina liturgia? Que simplemente no habría cuerpo y sangre del Señor. Porque la oración que nosotros, una de tantas que nosotros hacemos, precisamente antes de la gran entrada, dice algo así, ninguno de los que están esclavizados por los deseos y pasiones carnales, es digno de acercarse o a servirte, porque el servirte es cosa grande, aún para las potestades celestiales. O sea que si yo, o un obispo inclusive, o un patriarca, el Papa, hace las cosas mal, ya no se puede acercar al altar de Dios. Se podrá acercar y nosotros veremos que dice las palabras, usa las fórmulas, una materia y no sé cuánta cosa, como dicen los romanos, pero ya no está la gracia de Dios ahí. Ya no hay los frutos. Si yo, como sacerdote, me enterara que me constara de que uno de mis hermanos sacerdotes es homosexual y va y se mete con un muchacho, y yo lo veo, me entero, me dicen, y yo me quedo callado y no le digo al obispo, tampoco estoy siendo fiel a Dios. Y si el propio obispo se diera cuenta de esa situación y no lo reporta y no hace nada, él mismo se separa de la gracia de Dios. ¿Cuántas personas hay viviendo mal en las diferentes iglesias? ¿Qué pasaría si a mí se me hubiera ocurrido hacerme pastor, hacerme sacerdote? Esta riaza que tengo me la regaló un querido hermano sacerdote, pero yo la puedo mandar a hacer, yo puedo mandar a hacer, incomplar inclusive, tenía dinero antes, ya no tengo tanto, pero si quisiera pudiera tener para comprar las cosas. Podría comprar cosas hasta para vestirme como patriarca. ¿De parte de quién? ¿Por qué? Yo podría tener dinero para construir una iglesia como persona. ¿Y eso qué? Eso no es nada, eso no sirve de nada, porque le falta, no es las grandes paredes, no son las paredes de mármol, no es ni siquiera los íconos o las imágenes traídas de España, de Italia, no, eso no sirve de nada. No son las vestiduras, no es la gente que diga, ay, es que este es un gran hombre. No, aquí estamos hablando de la presencia de Dios, de la presencia de Dios. Y si tú no quieres ser obediente a Dios, por más que hables de Dios, Dios no está contigo. Dios no está contigo. Así que tampoco es válido aquellas estas personas que aún de buena fe, buscando a Cristo, se autodominan cristianos y piensan que pueden ser pastores y dar bendiciones y no sé cuánta cosa. Como tampoco es viable ni lícito aquellos que buscando su propio interés se logran hacer que otros les llamen que son sacerdotes u obispos. Cuando Dios no los ha llamado, cuando ellos tampoco quieren permanecer en la obediencia a Cristo y que tenga oídos para oír, que oiga. Y le pido a Dios que ilumine a todos ustedes y que les bendiga. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video